Espero que no haya nada peringoso que me haya manchado el pelo al hacerme la miniatura de... foto. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy voy a enseñar productos terminados. Es verdad que la querida cesta no está llena del todo, pero tiene bastantes cosas. Me gustaría hablar bien de ellas, no corriendo, y tampoco quiero que sea un vídeo súper largo. Y me apetecía grabar. ¿Tengo otras ideas de vídeos? Sí, pero son mucho más... complejas de grabar y editar. Así que este vídeo que me encanta hacerlo, pues hoy que va a ser el momento. Sin más dilación. Una de las cosas que he terminado, de hecho ha sido la última, ha sido la solución mi fásica... no. El agua micelar para desmaquillar de bifase se compra en Primor y es mi agua micelar favorita. ¿Por qué? Porque trae un montón, a mí no me hace daño en la piel, no noto una sensación extraña, yo siempre me lavo después la piel. Me va muy bien y cuesta 3 euros. Prueba es lo más barato que encuentras y te va bien, pues ya está. Por otra parte, tendríamos un gel de cuerpo. En este caso es de la marca Dermacol, que es de la línea Aroma Ritual y es de... café irlandés. En sí, el gel me ha gustado. No es lo que más espuma tienen de los que tengo, pero está bien. El olor me ha gustado bastante, aunque al salir de la ducha yo ya no tenía olor. Para eso las cremas me parecen mucho más fuertes. En este caso el gel, pues eso es un poco más suavecito, pero no soporto el packaging. O sea, es que no lo soporto. No soporto este envase. Al principio, cuando estaba lleno, sí era verdad que con un poquito que apretaba salía perfecto. Pero cuando se ha ido gastando, tenía que apretar mucho, mucho, mucho más, como es normal en cualquier gel. Pero es que esto es súper rígido y a mí me hacían muchísimo daño en las manos. De hecho, no está terminado del todo porque es que ya tengo que apretar muchísimo. Me duelen mucho las manos, en serio. Se me crean las típicas líneas rojas de que te está haciendo daño porque te está pegando pellizco y no me gusta. Con la crema, que de hecho tengo aquí una, que es de la misma línea, si mal no recuerdo, sí, de Aroma Ritual, con la crema no me ha pasado. Entonces, me da la sensación de que este material, al contacto continuo con el agua, se pone así y no me gusta. En el gel yo tenía que apretar, pero es que para nada es que se puede ver. Este está súper arrugado y este es verdad que lo he cortado, pero que yo lo he apretado igualmente. Y ya que he hablado de él, el siguiente producto es la crema de Dermacol, también da Aroma Ritual. En este caso era de Guinda Negra, sí, creo que se llama así. Vamos, es el rosita, olía bien, pero no es mi olor favorito. Ese de café irlandés, por ejemplo, me gustaba más. El de pera huele que flipa, se lo recomendé porque lo olí, me llamó la atención a una de las chicas que estaba conmigo cuando pillamos estas cosas y le ha gustado bastante. Entonces, con la crema sí repetiría y repetiría con el otro olor porque me llamó muchísimo la atención. El envase en este caso sí que me ha gustado muchísimo porque era muy cómodo, no me hacía para nada daño. Para llevártelo a sitios también era súper, súper cómodo, más que un pan. El tamaño es bastante hermoso, pero... Y no sé, este me ha gustado un montón. De hecho, lo he abierto, he gastado todo lo posible y volvería a cogerlo. Pues sí. Vamos a seguir ya que estamos con crema y en este caso es de la marca Naturalium de manzana. Este me lo compré en Primor y su precio son 3€. De los otros no he dicho precio porque realmente es que no me lo sé, no están marcados en sí. Tampoco estaban muy mal de precio. A lo mejor, pues 3-4€ por ahí no está mal. Para mí, para los geles, un poco elevados. Para las cremas, me parece correcto. El tamaño es también un poco parecido a ese y es muy cómodo. La verdad es que el pan también es bastante cómodo. El problema, que aquí sigue habiendo producto, pero yo ya no puedo sacar más. ¿Qué hago cuando no hay mucho? Lo pongo así boca abajo, lo levanto y lo voy cogiendo del bote o de así. ¿Qué pasa? Que a esto ya no lo puedo quitar más. O sea, esto lo he hecho con esta y con todas las cremas y es que ya no cae más. Y sé que aquí sigue habiendo lo mejor para ponérmelo una o dos veces más. Yo utilizo crema corporal a diario después de la ducha. Entonces, que sí que estaría fantástico utilizar una crema que fuese muy muy buena, con ingredientes muy buenos, que me hidratasen de verdad en plan en profundidad. Sí, pero como me hidrato todos los días, tampoco necesito que sea la mejor crema del mundo. Porque yo esa sensación de hidratación pues la tengo y de hecho yo la piel seca no la tengo para nada. Me ha gustado mucho. Volveré a repetir con esta y con la de manzana, segurísimo, porque me molan un montón. ¿Qué pasa? Que ahora mismo tengo la de Queshi. Un producto que me ha gustado muchísimo, que os hablé de ello relativamente hace poco, sobre todo por Instagram, es uno de los serums de Ordinary. En este caso es el que tiene 10% de diacinamine y 1% zinc. Me ha encantado. Yo utilizo noche y día. Un poquito las manos masajeo y me los doy a toquecillos. Y se ha acabado, ya tengo mi otro bote que ya estoy utilizando. Es para regular el sebo, la grasita y para, bueno, ayudar un poco a los poros. Es verdad que yo los poros no los tengo muy abiertos ni muy marcados, pero en cuanto a la grasita pues sí. Sí me gusta que algo me lo regule, sobre todo porque me acostumbro a utilizar crema, una crema normal, que no es para resecar. Y así pues tomo la hidratación de una cosa y el control de la grasa por otra. No soy partidaria de utilizar todo para pieles grasas, todo para quitar la grasa, todo para resecar la piel porque entonces tu piel va a decir, ¡Ah! ¿Que te faltan grasas? Pues toma más. Eso es contraproducente. Mi limpiador es para pieles grasas, pero es muy 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 liviano. La crema es normal y utilizo esto para el control de la grasa. De una Beauty Blender, la naranja, me duele en el alma. Pero es que esta Beauty Blender desapareció una vez que la utilicé, sucia. Y un día que, de hecho creo que estaba grabando, retiré el mueble, bueno una cajonera que tengo, ¿vale? Que muchas veces me siento en ella para grabar y vi esto debajo de la mesa. Está llenísimo de pelos de rubi y de pelusas. Y por muy bien que la lavasse, o sea, no. Creo que Beauty Blender ya me quedan dos, la verde y la color piel. Tengo muchísimas ganas de probar la Beauty Blender de, bueno, la esponja de Corazona porque están hablando muy bien de ella. Bueno, la de Juno o como se llamase, la azul esta, obviamente me gustaría probarla pero es súper difícil y súper caro ya conseguirla. Entonces, no. Pero la de Corazona habla muy bien de ella. Entonces, tengo muchísimas ganas de probarla, pero como tengo todavía dos Beauty Blender, aunque una de ellas está mordida por varios sitios, no sé si repetiré con la de Beauty Blender. Yo creo que cuando gaste las dos que estoy usando ahora mismo, pues iré a por la de Corazona. Es una esponja que a mí me encanta, me alucina. Es verdad que ahora mismo no me estoy maquillando con esponja, sino con brocha porque la esponja, además de que le quita un poquito de cobertura, le da más glow, más... He terminado un desmaquillante para ojos bifásicos de Nivea. Volveré a probar. Yo no utilizo mucho estos desmaquillantes bifásicos porque a mí, normalmente, para el tipo de maquillaje que me hago, con un agua micelar me vale para ojos y cara. Pero siempre me gusta tener uno así por días que utilice mucho, mucha cantidad de maquillaje o máscaras muy fuertes. Entonces, ahora mismo tengo el de Sephora que me dejó Esther antes de Issa Madrid, el culito que le quedaba del producto, así lo voy a probar. El de Sephora no creo que me lo vaya a comprar. Me tiene que gustar muchísimo, pero no creo porque es mucho más elevado de precio. Así que sí es posible que vuelva a comprar este de Nivea. Me ha ido bien, ¿vale? Os recomiendo. El bote está bastante bien de tamaño y es muy cómodo y no me ha hecho daño ni nada. Pero me da igual comprarme unos u otros y voy probando, la verdad. Lo siguiente es un lápiz de Lai O'Lel que me compré en Ponferrada, juraría, con Mónica. Y en este caso era un azul bastante oscuro. El tono en sí, el color, me gustaba mucho, pero bueno, después de 2-3 años se me ha secado. Normal. Además, glittering. Yellow, yellow, dim. Liner. El otro, porque tengo otro en un tono verdecito azul, no se me ha secado todavía y me gustan mucho los colores, las texturas y tal. Así que yo sí os recomiendo, pero se seca. Y otros que tengo de la misma duración o más antiguos no se me han secado todavía, pero a ver, tampoco era muy caro. Así que sí, yo os lo recomiendo. Vale, una máscara de pestañas de Dermacol, la Illusion Super Volume Máscara. Me desahogo de ella porque está muy seca ya y no maquilla prácticamente nada. Me gustó lo que la probé, que estaba más o menos bien. Juraría que esta también me la dio Esther, entonces no la he probado desde el inicio de tenerla abierta yo. Y se me ha secado muy rápido, pero no sé cuánto tiempo estaba abierta. Y me gustó, no es la máscara de mi vida, pero no estaba nada mal. ¿Y volvería a probarla? Pues sí, yo creo que sí. Mira, me deshago de dos pegamentos de máscara de pestañas. Son de Primark, si no recuerdo mal. ¿Y qué pasa? Esto yo es muy chiquitito y yo tengo máscara, o sea, pegamento de pestañas de Ardel, juraría que era. Así que este lo decidí guardar para pegarme piedrecitas, que lo hago mucho sobre todo en verano. Bueno, pues me pegué una piedrecita con esto y me picaba terrible. Se notaba muchísima diferencia de cuando utilizo otros pegamentos, así que tiré los dos que tenía directamente. No los recomiendo para nada. Hazte con un pegamento que sea bueno, ya sea para pegar piedrecitas y diamantitos y eso, o para las pestañas. Uy, es que en las pestañas esto habría ardido. A mí no me ha sentado bien. No sé si es un componente o que realmente son una caca, ha estado en mal estado el que yo probé, no sé. Pero yo utilizar los pegamentos de las pestañas postizas de Primark no los recomiendo. Las pestañas postizas en sí sí me gustan. He utilizado, y ya tengo ahí, y ya tengo en el baño, los discos de maquillante chiquititos para ojos de Carrefour. Son los que más me gustan y como les digo ya tengo dos paquetes más. Cada vez que voy prácticamente me cojo uno, lo dejo ahí guardado porque me alucinan, me gustan muchísimo. Son los que más me gustan. Y para el rostro compré en Primark los ovalados. Ya, me siguen gustando más los de Carrefour. Me deshago de un producto de la Roche-Posay que es el Effaclar Duo porque tiene ya muchísimos años. Me lo compré cuando tenía bastantes granitos y tal en la piel. Y a ver, al inicio sí que noté algo. Esto supuestamente te lo pones donde esté saliendo un granito o donde ya tengas un granito. Supuestamente ayuda mucho a que desaparezca. A ver, yo es que ya últimamente no notaba prácticamente nada y al inicio tampoco fue una cosa loca. Lo compré, creo, porque la chatunga hablaba muy 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 bien de él. A mí no me ha ido tan guau. Otra de las cosas que he terminado es de Duff el desodorante original. Tanto en este formato de rolón como en el botecito que es la crema son los que yo utilizo. Sobre todo el de botecito, me gusta más. Y nada, sigo utilizándolo, es el que mejor me controla. Yo soy una persona que sudo un montón, me controla muy bien sobre todo el olor, imagino. Es que como utilizo este de hace tanto tiempo, yo ya cuando sudo no noto que huele tanto. Y me imagino también que era por esto. He utilizado, como no, como no iba a salir en un producto exterminado, mi máscara de... ¿Máscara? Mi pantalada dentífica favorita que es la de Senso Dine. En este caso la Repair, que me lo compré tres botes de esto sin querer porque la Repair no me gusta tanto. Me gusta la original y ya está. Quiero probar la blanqueante, pero mi preferida es la original. Pues es la que utilizo un par de cepillos. Me encanta. Si utilizo durante un tiempo o otra, lo noto. Y esta es. He terminado un botecito de crema para los ojos, contorno para los ojos de Benefit. Es el It's Potent. Era una mini talla de un set. No me acuerdo de dónde es, la verdad. El caso sí me ha gustado. No, no me voy a gastar el dinero que cuesta porque tampoco he notado nada... ¡Wow! He utilizado una crema de manos de la marca Evoloderm. Creo que esta marca es bastante barata, que cuestan un euro, dos euros. Te la tenía en el trabajo, la he utilizado muchísimo, me hidrataba y se quedaba un olor súper bueno en las manos. Yo utilizo muchísimas cremas de manos en el trabajo. Y volvería a repetir, sin duda. El tamaño además que me parece súper, súper cómodo para tenerlo en el bolso. Un producto del que me deshago, con mucha pena, es el esfoliante de labios de Kiko. ¿Por qué? Porque esto ya coges y es que no... O sea, tiene las partículas esfoliantes pero con algo de crema, de viscosidad. No, esto ya nada. Se le ha pasado el tiempo, tiene bastante tiempo. Tenía tres. Y no tres de estos, tres esfoliantes labiales. Y claro, no lo he utilizado tanto y al carallo. Lo cogí de oferta. Me ha gustado, sí, pero me gustan más los de Lash. Los de MAC me encantan, pero así más baratito. Bueno, no sé si es más barato el de Lash. Pero me gustan más esos y este como tal no volvería a pillarlo. Oma Gunness. De los Zitán tengo dos productos que probé. He dicho Oma Gunness porque me he acordado del serum de los Zitán que me flipó, pero cuesta como 60 pavos. De la línea perfeccionadora, la línea rosa, probé tanto la crema como el serum. Y a ver, me ha gustado. Es una pasada, huelen muy bien, está bien la textura, pero me quedo... Si quieres probar algo de los Zitán yo me quedo con el serum del tirón. Un serum azulito que es bestial, súper guapo. Vale, me deshago de un esmalte porque es que ya no queda más producto aquí. Y aunque está muy bonito ahí, es que está vacío y queda un poco cutre. Así que no lo he utilizado para las uñas. O sea, no sé para qué. Lo hemos utilizado mi madre o yo porque mi madre hace muchas manualidades que se ha gastado enterito. Pero yo para las uñas no recuerdo haberlo usado tanto. Y no volver a repetir, es de H&M, de estos packs de 3 y 4 que vienen. Y por último, tres mascarillas. Muy pocas mascarillas para tener en cuenta cuánto hace que no hago productos terminados. Pero bueno. Por una parte de Missha, de Lotus Flower. Una que es en plan... Creo que era para como calmar la piel. Me ha gustado, no estaba mal. El olor no recuerdo que fuese algo extremadamente fuerte. Aunque sí olía bien. Y nada, sí. O sea, volvería a repetir. Por otra parte, una hidratante que si no recuerdo mal se la puse a mi madre un día que nos pusimos mi madre, mi abuela y yo. Tengo potingues por las caras y muy fría. O sea, lo que me decía es muy fría. No me ha dicho que la haya dejado la piel súper guay. Tampoco me ha dicho, por Dios, qué asquerosidad. De 4 euros estaba 2. Es de Primark. Volvería a repetir. Pues sí, para alguna cosa así en la que vas a hacer una rutina de calma entre varias personas y eso, está bastante guay. Porque además la tontería de que tienen los brillantitos y eso. Pero no sería la mascarilla que yo utilizaría semana tras semana. No utilizo ninguna. Pero si lo hiciese no sería esta. Y por otra parte de Tony Moly, la mascarilla... Creo que ha chorreado. I'm Real de Tomato Mask Chic Radiance. Que es, pues eso, radiante. Yo tengo la piel mixta y a ver, que sea radiante no lo necesito. Pero es verdad que me gusta probar todas estas cosas porque yo las mascarillas las utilizo cuando o estoy muy cansada o me noto la piel mal. Si no, no utilizo mascarilla porque es un tiempo que a mí, pues me da pereza. Así que me gusta probar también este tipo de mascarillas. Y me ha gustado, volvería a repetir, sí. Tony Moly me gusta mucho y es de los que más suelo repetir. Y nada, esto es todo lo que quería enseñar. Si has probado alguno de los productos, déjame tu opinión por favor por los comentarios. Y así conocemos más opiniones todos. No sé cuándo volveré a grabar vídeo y a subirlo, ni sé de qué será. Así que nos volveremos a ver. Espero que pronto. Es que me comprará Switch y entre eso y disfrutar maquillándome y quedar con mis amigos, pues no le dedico tiempo a esto de grabar. Que por cierto, estoy subiendo fotos, aunque poquitas, guays al perfil. Así que ve a ver mi perfil de Instagram. Muchísimas gracias por estar ahí.